Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno Hoy vamos a hablar de un valor fundamental en la sociedad que trasciende casi que absolutamente todo y que desempeña un papel crucial en la construcción de lo que conocemos como una comunidad fuerte o saludable. Y es que vamos a hablar de la solidaridad. Mejores seres humanos debemos ser cada vez más. Un propósito en lo personal, un propósito en lo familiar, un propósito comunitario, un propósito citadino, urbanita, un propósito territorial, regional. La verdad que la solidaridad es tan necesaria en todo momento y en todo lugar. A veces sin pensarlo puedes llegar a una emergencia, una situación difícil. Y si somos solidarios, pues esto va a ser sólido, sólido en una sociedad. Incluso solidaridad viene del origen latín, sólidos, que significa solidario. Cuando dos o más personas se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común. La solidaridad definitivamente es uno de los valores más importantes en la humanidad. Saludo cordial, Marían, para usted. Saludo cordial también para usted, Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para Marían y todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. Así es, es que la solidaridad es una palabra atemporal. La solidaridad no solamente debe existir en tiempos de crisis, debe existir siempre. Pero está claro que en la adversidad nos pone a prueba y es cuando más aflora. En la actualidad es normal hablar sobre la solidaridad. Sin embargo, ¿qué es la solidaridad? Es una pregunta que vale la pena hacernos. En un mundo lleno de desigualdades y desafíos, la solidaridad emerge como una luz brillante que ilumina las sombras de la adversidad. Es un pilar que sostiene a las comunidades en tiempos de necesidad, demostrando que al unirnos somos más fuertes. La solidaridad no se trata simplemente de sentir empatía por las demás personas, sino de actuar en pro de un bien común, especialmente cuando se enfrentan desafíos como las causas de la pobreza, por ejemplo. Y un acto de solidaridad puede ser tan pequeño como ayudar a un vecino, o tan grande como patrocinar a un niño o una niña en necesidad. Y la respuesta se encuentra en la esencia de cada comunidad resiliente y próspera. La solidaridad es ese pilar que sostiene a las comunidades en tiempos de adversidad, demostrando el valor que tiene este acto que inicia con el amor. Entonces, hoy en este programa estaremos reflexionando y profundizando sobre este lindo valor y este tema tan importante. Sobre lo que usted acaba de decir, ese acto, esa acción que podemos realizar en la vida. Saludamos y damos la cordial bienvenida a todos nuestros amables oyentes de Nuestro Oxígeno a lo largo y ancho de la geografía, donde nos escuchan a través de las ondas gercianas y también a través de los archivos podcast y a través de las redes sociales y todas las tecnologías que hoy nos permiten llegar de una manera diferente fuera del radio receptor a ustedes a través de estos mensajes. Esperamos que la solidaridad hoy, que es nuestro tema, pues lo exploremos en nosotros mismos. ¿Qué significa la solidaridad? ¿Soy solidario o soy egoísta? Porque la solidaridad debe estar presente en nosotros para poder tener solidaridad social y en los momentos de catástrofes, en los momentos de emergencias, debe salir ese sentimiento solidario para ayudar a los demás, para ayudar a quien necesita, sin distingo de clase, color, política, religión o limitaciones. Así es, Carlos Alberto, Juliet Mora, oyentes, y es que también podemos ser solidarios con nuestro planeta. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando nosotros sembramos un árbol. Cuando trabajamos en esa cooperación que construye al final la confianza. Cuando encontramos un grupo para ayudarnos en momentos de necesidad. Y en este caso, pues qué lindas son las siembratones. Y nosotros le colocamos un poco de sentido, pues son justamente esto, un acto de solidaridad hacia nuestro planeta. La solidaridad es tender la mano al que necesita. Pero recuerda que la necesidad no solo son cosas materiales, porque las personas pueden necesitar también cariño, comprensión y amistad, pero también la naturaleza. Que bueno que se haya tocado este tema del árbol. Un árbol que si hablara, ¿qué nos diría con su voz? Pero con su manifestación, cuando se llena de flores, está entregando belleza, fortaleza, que hay una nutrición buena, que le ha permitido florecer, manifestar alegría, belleza. Y nosotros podemos ser solidarios con los árboles. Si no somos sembradores, entonces seamos solidarios con los árboles. Y esta canción nos menciona que hay árboles que viven su otoño en países donde no cae una gota de nieve. Y muchas personas dicen, ese árbol se murió, está chamisudo, hay que cortarlo. Y resulta que el árbol está viviendo su otoño. Luego reverdece, se pone frondoso, hermoso, y vuelve a entregarnos manifestación de flores y también frutos. Y también néctar para las abejas, para la polinización, para que estos seres se mantengan apoyando a los agricultores con la polinización de muchos cultivos. Es alimento en medio de una jungla de cemento, la manifestación de los árboles cuando florecen. Ser amables con el medio ambiente es ser protectores de los árboles. Ser conscientes de la importancia del árbol. Los árboles, cuando se pierden, por ejemplo, en los incendios forestales, dejan de ser esa barrera contra los vientos. Dejan de ser esa barrera contra la contaminación. Dejan de ser esa barrera que nos protege de los rayos, del sol. Hay una de las delicias que podemos disfrutar y es la sombra de un árbol en un día de calor. Porque el árbol está absorbiendo agua por sus raíces. La sube por su tronco. Ahí sentimos la frescura del agua por sus ramas. Y evapotranspira agua a la atmósfera. Un ser que está cumpliendo en forma activa acciones en el ciclo maravilloso del agua. También donde hay árboles hay agua. En los bosques de niebla hay árboles gigantes muy, muy altos. Árboles centenarios. Incluso árboles milenarios. Por ello, la solidaridad no solamente es con el ser humano. Es con la naturaleza. Es con los animales. Definitivamente, como siempre lo decimos en este programa, debemos amorizarnos. Amor por la naturaleza. Amor por nuestro prójimo. Y definitivamente que el amor rompe barreras. Entonces, hoy que estamos hablando precisamente de la solidaridad, llenémonos de ese amor. Veamos las necesidades de nuestro prójimo, incluso nuestro medio ambiente, de la naturaleza. Unámonos en voluntades y contribuyamos para aportar ese granito de arena y hacer la diferencia tanto en nuestro planeta como en las demás personas. Que nos podamos colocar en los zapatos de los demás, en esos momentos difíciles de necesidad, de tristeza y poder apoyar con una palabra de aliento, con un gesto de amor, definitivamente que va a marcar la diferencia, Carlos Alberto. Definitivamente, Juliet, usted ha dicho unas palabras poderosas y yo sí quisiera invitarles a ustedes, amables oyentes, para que seamos amorosos con las aves, por ejemplo, hablando del amor a la naturaleza, de la amorización que debemos sentir, llenarnos de amor por lo que realmente está en nuestro entorno. y estaba pensando, ahora que usted estaba reflexionando sobre esto y lo ha hecho Marían también, sobre la tángara, que es un ave que viene desde Norteamérica, cuando va a comenzar el frío y la nieve en Norteamérica, esta ave pequeña decide con toda la especie de la piranga rura, todas las tángaras rojas, deciden venirse hacia Sudamérica, pasan por el sur de los Estados Unidos, pasan por México, pasan por Guatemala, Salvador, por Honduras, por Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y llegan aquí y las podemos observar en los árboles, son aves que son de aquí y son de allá, son de allá y son de aquí y las personas de Centroamérica ven esta ave en su paso, en su parada, en su descanso y disfrutan de observarla. Hicimos esta canción y ya tiene animación 2D, está en YouTube, grupo musical para vivir contento, pueden escribirlo así y van a observar, van a deleitarse con una representación animada de lo que significa el viaje de esta hermosa ave a través de los continentes, a través de los países, sin visa y sin pasaporte, porque es un ser inocente, es un ser bueno, no le frenan el paso, hay mucha gente solidaria, hay gente que la admira, que la protege, que protege sus hábitats por donde pasan y realmente en esta canción, pues hay un mensaje a esta ave que es muy bella, que viaja por diferentes países y que regresa nuevamente a Norteamérica después de que pasa el duro invierno, el extremo invierno, porque un invierno con nieve, pues es un invierno fuerte, entonces escuchemos esta canción, Tángara, que nos invita al amor a la naturaleza, a ver con ojos de ternura, sin egoísmos, a seres como las aves migratorias, a las aves que se transportan de un lugar a otro y cuidar los hábitats para que tengan ese beneficio, por ejemplo, de las aves que son acuáticas, necesitan los lagos, pero si secamos los lagos, si afectamos la naturaleza, pues realmente cuando ellas aterricen, van a aterrizar en un polvero, vale la pena entonces que vean esta canción, Tángara, es un esfuerzo del equipo de nuestro oxígeno por esta canción en toda su manifestación, la manifestación musical, la manifestación de la animación, ya está en YouTube, ya pueden ver Tángara, que está en el grupo musical va a vivir contento, y esta canción suena así, de la animación de la animación Quiero compartir contigo hoy, verte por lo menos una vez en tu amanecer El cielo se freó y te vi volar trayendo en tus alas la ilusión Buscando calor, un noviembre de sol, tú llegaste hasta aquí Y la tierra como brújula te buqueó Has cambiado de cielo encontrando un jardín Que seduces con aires de libertad Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color Segunda, tangara, tangara Por viejos caminos se marchó dejando mi alma en soledad Sé que volverá a endulzar con besos a la flor A sentir miradas con amor siempre al despertar Una tarde de abril te ha tocado partir para así seguir salvando paisajes Seguiremos tan juntos, pues a pesar del tiempo este amor jamás tendrá su final Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu valor Tangara, tangara, tangara Sin visas ni pasaporte cruzas el planeta como una nación Tangara, tangara, tangara Por lo menos quédate un momento Quiero observar tu belleza, tu inocencia y tu color Acabamos de escuchar la canción tangara del grupo musical Pa' Vivir Contento Una canción que tiene un video Como lo estaba explicando ahora Carlos Alberto Y que encuentran en el canal de YouTube Y como hemos estado mencionando La solidaridad la vemos reflejada definitivamente en la naturaleza Acompañada del amor Ser solidarios incluso es, por ejemplo, con esta ave y muchísimas más Es colocarles un poco de fruta en nuestro jardín Recordemos que la solidaridad se basa en la empatía En la compasión hacia los demás Cuando somos solidarios Reconocemos y nos preocupamos por el sufrimiento O las dificultades de alguien más Y esta preocupación es un reflejo del amor Porque nos lleva a actuar en beneficio de esa persona A menudo ser solidarios implica dar sin esperar nada a cambio Es un acto de generosidad también Que emana de ese deseo genuino De ayudar a los demás y hacer que sus vidas sean mejores Este tipo de generosidad es una manifestación del amor hacia el prójimo También fortalece los lazos humanos Al demostrar que nos importa el bienestar del otro Al extender esa mano amiga Es allí donde estamos expresando amor y conexión hacia los semejantes La solidaridad se centra en ese bienestar colectivo Y en hacer del mundo un lugar mejor para todos Así que esto refleja una preocupación muchísimo más amplia Y un amor no sólo hacia las personas individualmente Sino hacia la humanidad en su conjunto Recordemos que donde estamos dispuestos a poner las necesidades de los demás Por encima de las nuestras Pues es allí donde está actuando el altruismo también Como esa expresión elevada del amor y la preocupación hacia el otro Trabajemos fuerte por contribuir en la creación de relaciones saludables Armoniosas Cuando mostramos solidaridad pues estamos construyendo puente Y eliminando barreras entre las personas Lo que es esencial para el fortalecimiento del amor en la sociedad Definitivamente Marían La solidaridad implica un comportamiento De una persona hacia otra para ayudarla Para protegerla La solidaridad es un valor humano Que cambia el mundo Y hace de él un lugar mejor en que vivir Y como lo han venido manifestando ustedes La solidaridad se manifiesta en acciones sencillas Por ejemplo Si vamos en un autobús Y hay una persona en embarazo O hay una persona mayor Muy mayor Cederle el puesto Es un acto de solidaridad Ustedes se imaginan que el bus Pegue un frenazo Y esa persona Esa señora que está en embarazo Se golpea Se golpea a la criatura ¿Qué puede pasar? O ese frenazo hace que la persona mayor Se vaya hacia el suelo Y se fracture ¿Qué significa la fractura en una persona mayor? No debemos hacernos los dormidos Debemos enseñar la solidaridad Y dar el ejemplo A nuestros niños De nada sirven las buenas intenciones Si no hay acciones Así es Carlos Alberto Y por último Recordemos que cada acto de solidaridad Por pequeño que sea Tiene el potencial de generar un cambio significativo En los demás La solidaridad es mucho más que una palabra Es una acción Una decisión Un compromiso Y cada uno de nosotros Tiene el poder de cambiar vidas Y transformar comunidades Mariana Efectivamente Juliette Carlos Alberto Y también hay una canción Del grupo musical Para vivir contento Que se llama Atmósfera de paz Cuando somos solidarios Pues también Yo creo que hacemos Que nuestro entorno Fluya como toda esa atmósfera De paz De tranquilidad De altruismo De empatía De solidaridad De respeto hacia el otro Y nos colocamos en el lugar del otro Para lograr a veces Esa tan anhelada paz Pues se necesita ser solidarios Pensar más en el otro Y menos en nosotros Mucho te anhelamos Y te deseamos Mucho te buscamos Sabemos que es difícil encontrarte Ignoramos donde estás Y entre la indiferencia Hay caminos de odio En medio de la guerra El egoísmo Y el dolor Te buscamos corazón Eres como el ángel Que trae un consuelo Una luz de esperanza Acciones de amor Eres como la flor Que ha nacido en el lodo Cambiándolo todo Incluso el dolor Para cultivar la paz Debemos desactivar El odio, la ambición Y la maldad Demos paso al perdón Renovemos la ilusión Sintamos esta atmósfera de paz Primero en mi Y luego en mi Y luego en mi Y todo mejor será Rompamos la cadena del dolor Buscamos un mundo lleno de valores Donde haya respeto En donde la alegría En donde la alegría sea abundante Y aceptemos las diferencias En donde comprendamos que hay que perdonar Y que la pesadilla de la paz Y que la pesadilla de la guerra debe terminar La paz borra las fronteras Eres la niña tierna Eres paloma blanca que voló Que buscamos tras el sol Pero siempre he estado allí Eres una sonrisa Eres la luz de un nuevo despertar Estás en el corazón Ven cantemos por la paz Para cultivar la paz Debemos desactivar El odio, la ambición Y la maldad Demos paso al perdón Renovemos la ilusión Sintamos esta atmósfera de paz Y aunque parezca difícil Es momento para actuar Cantemos todos unidos Queremos paz Porque la guerra no se acaba con violencia Somos pueblos hermanos que piden con insistencia Paren las armas Dejemos la demencia Es mejor educación Que una guerra por conveniencia Y tantos sueños Tantas vidas destruidas Sabiendo que la paz Es como un ángel que nos guía Siempre camina con la fe Y hacia adelante Pues la violencia Es el arma del cobarde Después de escuchar esta canción Que quede en nosotros Ese sentimiento maravilloso Del amor, de la paz De la armonía Recordemos que cuidar la armonía Es un ingrediente del amor Es una acción para mantener el amor La armonía Amables oyentes Muchas gracias Por todas las acciones de solidaridad Que ustedes tienen Para con los demás Para con ustedes mismos Para con el entorno Gracias, gracias, gracias Marían Cuando somos solidarios Pues definitivamente Estamos demostrando amor Respeto y preocupación Por el otro Recordemos que la solidaridad Es ese acto de amor Porque representa el cuidado La compasión Y la generosidad Hacia los demás Es una expresión tangible Del amor En acción Que une a las personas Fortalece las relaciones Y contribuye al bienestar colectivo En un mundo Donde a menudo Enfrentamos desafíos Y muchas dificultades Pues la solidaridad Puede ser un faro de esperanza Y amor que ilumina Nuestro camino A nuestros oyentes Les agradecemos Y les recordamos Las redes sociales Facebook Nuestro Oxígeno Oficial Gaya Tierra Viva Portales web www.nuestrooxigeno.com www.gayatierraviva.com Donde pueden escuchar Nuevamente este programa En www.calirradio.co Y recuerden Que también nos pueden contactar A través del WhatsApp Al 316-830-6307 Estamos en TikTok Como Nuestro Oxígeno Ofi Gaya Tierra Viva Y también canales de YouTube Nuestro Oxígeno Oficial Y Grupo Musical Para Vivir Contento Gracias Juliette Muchísimas gracias Carlos Alberto Mariana Y a todos nuestros amigos Y oyentes Que estuvieron conectados Con nosotros En este programa Amables oyentes Muchas muchas gracias En nombre de Mariana Aguilar Quintero Juliette Mora Oscar Giraldo Ceballos Andresa Ponte Agudelo Juanito Mosquera Carlos Alberto Ramírez Becerra Y esta emisora Que nos transmite A través de las frecuencias Y de las ondas gercianas También a través De las redes sociales Que menciona siempre Mariana Gracias Y también A través de El amor Que ustedes Nos permiten Con su sintonía Gracias, gracias Recuerda Que si quieres Escuchar Más contenido Como este Educativo Debes darle Like Suscribirte Y activar La campanita Para que te lleguen Todas las notificaciones Gracias